Oye, al final, estos hoteles no tienen ninguna de las comodidades antes, no era normal, hoy día los hoteles cinco estrellas no pueden estar sin un centro de vento, antiguamente eran los centros de vento y si iba bien ha sido un hotel, que fue un poco lo que fue pasando con nosotros, que se agregó el hotel después y después ya ha tomado el camino que es hoy día, el centro de eventos, convenciones, seminarios. ¿Cuándo partieron? ¿Empezaron? El 91. Ah, ya son entonces los locales antiguos, o sea, un hotel ya antiguo en la zona. Un hotel antiguo en la zona. Exacto, y más en la región siendo de eventos exclusivos. Y en este caso, ¿cómo pasaron ya a la zona o servicios de telería? ¿Y qué es lo que ofrecen actualmente? Pasamos ya hace como 15, 16 años, en donde se empezó a ver la necesidad de ampliar el rubro, además son complementarios, turismo y eventos son complementarios, no se molestan, entonces era una necesidad ya, porque habían empezado otras competencias y además habían que aprovechar los espacios vacíos. Y ahí nos empezamos a meter en el turismo, luego en lo que es restauración para turismo, que funciona en distintos eventos, y hoy día ya funcionamos con eventos, seminarios, matrimonios, con acción social en términos de la familia, el spa, que por su propio nombre ya hoy día se mueve a muy buen nivel. Y estamos jugando a una familia ya en trastornada de una abierta a todo público. Sí, estamos viendo partes del hotel, que son los alrededores, que yo veía, hay como senderos, muy muy bonitos, y dan un respiro entre, como decían ellos, entre el mar y el bosque, dan una sensación de relajo, como parte del spa, bueno ahí podemos ver la piscina. ¿Cuál es el tipo de turista que les llega? ¿Nacional? ¿También reciben internacional? Se recibe todo, pero nuestra conformación es en un 90% nacional y el resto es extranjero. Cuando vienen los argentinos cambia un poco la cantidad, pero tiene que ver con los argentinos, el turismo de fronteras, Valparaíso tiene un turismo de más larga distancia, y nosotros estamos captando eso con nuevas acciones y poniendo en valor también todo lo que es Valparaíso, viña y los alrededores. Oiga, ¿y cómo se llega al hotel? ¿Dónde está ese bosque para que la gente más o menos se ubique? ¿En qué lado de Reñaca? Nosotros estamos en el bosque costero, en una zona que está protegida, subiendo por el estero hacia arriba, hacia lo que es Los Almendros, y continúan recto al final de un camino de tierra, nos encontramos nosotros, que es un lugar privilegiado, quedamos solos, no hay ruidos a los alrededores, no hay tránsito, es bastante, se logra lo que se busca, es como un relajo, entretención, seguridad, que es fundamental, y además, como decían, son alrededor de dos hectáreas de terreno, 5.000 metros cuadrados construidos para proveer todos los servicios, y estos senderos que hacen más entretenido, tenemos una vertiente que tiene pesescoitos, y hace que uno se empiece a reenrejar con el agua, con la naturaleza. La naturaleza es la buena experiencia, no es solo estar en el hotel en el cerrado, ustedes prefieren que salgan a la naturaleza, a ese bus que tienen. Si quieres descansar y desconectarse, es un buen lugar en la ciudad. De hecho yo, bueno, estaba viendo el video de apoyos y redes sociales, y lo encontré como que para gente de nosotros de la zona, no es necesario ir tan solo para una semana de relajo, lo encontré un lugar súper bonito, el bosque está todo muy bien cuidado, como decías tú, en realidad, y dar esa opción también al turista local, porque de repente uno quiere salir, de repente no moverse a un lugar tan lejos, bueno, sobre todo ahora en temas de cuidado, pandemia y todo eso, y usted entrega la solución. Y los tacos que se están armando en cada uno de los lugares en la ciudad es tremendo, entonces. Uno se puede ir, claro, incluso un viernes hasta el domingo, tranquilo, y se nubea el viernes, y después de volverse, incluso ir sin auto con la cercanía. Exacto, si usted. Y existe movilización que coordinamos nosotros también, caray donde quiera. Todo tipo de facilidades, entonces. Sí, como para el turista que se quiera mover. Sí, porque también veía que promovían, por ejemplo, Valparaíso, como para que el mismo turista se pueda mover a otros lados. Exacto, podemos, y se arman los tours o los destinos que él quiera, de acuerdo a la experiencia que él quiera, se conversa un poco y se empieza a armar con todo lo entretenido que viene en la quinta región. Sí, una de las regiones más importantes en cuanto a turismo, es casi la base de la región del turismo, así que es bueno que la gente acá el verano comience, los argentinos repletan, así que le están dando eso por ustedes. Y lo que vemos acá es esta posibilidad de tener restaurante, esta nueva comida aquí con Leonardo. Sí, eso es lo que íbamos a preguntarte, ya le vamos a pasar directamente a los platos. El hombre que prepara aquí todo. Con Leonardo quería que nos explicáramos un poco los platos que tienen, porque me llamó también la atención que uno de los puntos buenos, bueno y destacables que tienen, es su restaurante y de repente a lo mejor gente que no necesariamente quiere ir al hotel, pero puede disfrutar de su comida. Tal cual, así es. Bueno, nosotros hoy en día hemos traído una muestra, tanto de nuestra carta clásica del restaurante, como la nueva versión de la carta que se viene, que nos incluye productos de comida americana o American Dinner, como se conoce, y dentro de ellas están principalmente nuestros clásicos, que es un carpaccio de salmón, también tenemos nuestro filete acompañado con puré de zapallo y sobre él una cebolla caramelizada, el postre clásico también de nuestro restaurante, que es un tiramisú, y nuestras nuevas versiones americanas que tenemos, por ejemplo, la mozzarella stick, unos aros de cebolla fritos y la típica costilla Barbie, que es la americana bañada en salsa Barbie, que acompañada de papas fritas. Bueno, para los niños también eso que les guste ese tipo de estilo. Tenemos versiones, otros productos que nos parecen. Por supuesto, otros productos que nos hemos traído el día de hoy, obviamente por la cantidad, tenemos menú para niños, donde están los chicken fingers, tenemos pollo a la plancha, una variedad, en fin, de pizzas también tenemos. Y en nuestra casa también incluimos, que es súper importante en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, comida vegetariana y vegana dentro también. Por ejemplo, dos precios vegetarianos, risotto, no sé qué tipo de... Por supuesto, tenemos risotto, tenemos un sandwich de falafel, vamos a incluir una burguesa vegana también, a buen menú. Buen daño. Para poder abarcar y tratarlo a nuestros clientes. Y en este caso yo también mostré, y ahí, bueno, los videos que veíamos, también tienen parrillada. Por supuesto, los días domingo tenemos nuestra parrillada, en la cual ofrecemos diferentes tipos de cortes, incluyendo también salmón, en el caso de la gente que le gusta los productos del mar, se incluyen vegetales, papas asadas, los cortes de carne tenemos lomo, vetado, lomo liso, el costillar de cerdo, fechuga de pollo. En realidad pasamos por toda la gama de proteínas que pueden ir en una barrilla, e incluso los vegetales, más un buffet complementario, en el cual hay empanita de codos, algún tipo de sopa, en fin de semana, por ejemplo, como era el fin de semana del mar, claro, hicimos un cocimiento de mar y tierra. Bueno, gracias. Oiga, los proveedores son locales, compran con gente en la zona, ¿cómo se maneja eso? La mayoría son locales. ¿Apoyan el comercio local? Siempre, siempre es parte. Nosotros somos un hotel certificado, el sello verde te exige, y tratamos de fomentar dentro de lo que se puede, con todo lo que son los productos locales, productores pequeños, de hecho, se va a la feria, se compra todo ahí fresquito, y él también va averiguando, en el día que es lo que puede haber, el tema de pesca, y es una recomendación que va a salir dentro de la carta, en la parrilla, puede pedir, yo quiero solo un lomo, o pedir una parrilla familiar, que come en cuatro tranquilamente. ¿Se puede pedir allí? Se puede pedir, o sea, se puede pedir, claro, una parrilla familiar, para dos, también puede ir una persona, pedir su propio plato, también. Una proteína específica, y habitualmente, el acompañamiento que tenemos, aparte de usted, que eso es de servicio libre, lo acompañamos, como les comentaba, con nuestras papas asadas, y nuestros vegetales variedad asada, la persona puede pedir, pues solo la pechuga, o el salmón, o los embutidos que tenemos, que hay butifarra y chorizo, o en el caso, que son una familia, pueden compartir la parrilla familiar. Oiga, y por ejemplo, usted que está en la cocina, ¿qué es lo que más le piden? ¿Qué es el plato estrella, por ejemplo, hay alguno así que... Que la gente vaya, si yo voy a... La verdad que son un par de productos, yo creo. ¿Cuáles? Le encantan mucho, alguna de nuestras pizzas a la gente, ¿Pizzas? ¿Buscarse la masa, todo bien? Todo, somos un equipo en cocina, un gran equipo, muy orgulloso, eso lo debo decir, y cada uno tiene su función específica, todos conocen todos nuestros productos, pero cada uno tiene su función específica, y por ejemplo, los del cuarto caliente, el plato que más nos piden, justamente, es nuestro filete, y en el caso de la parte de la cafetería, o pizzería, es justamente las pizzas, y nuestro saldín de mechada, que también le encanta mucho. Ah, eso está bueno, el saldín de mechada, está como para tomar once. Y en lo que es pastelería también, uno de nuestros postres, este ya tiene misú, pero tenemos otro que le encanta mucho a la gente, que es nuestro postre de leche, que también es el favorito de nuestro jefe, lo debemos decir. Y es un muy buen producto. ¿Y desde qué horario comienza el servicio de comida? Nosotros comenzamos de las 13 horas, y estamos hasta las 23, definiendo diferentes tipos de horarios, por ejemplo, lo que es cafetería, es el recorrido de las 13 hasta las 23, y lo que es el restaurante, obviamente tal, es de 13 a 14, y luego de 19 a 22. Buen horario para ir en la semana, está bueno. Y un tema, así consultando también. Y como decían, la cafetería, es un complemento de estos pizzas, sándwiches. Y también tienen algún servicio, por ejemplo, yo también vi que había reuniones de amigos, celebraciones de cumpleaños, también tienen servicio de coctelería. Sí. Así es. Ahí nos acomodamos mucho, lo que la gente está pidiendo, y qué es lo que quiere tener. Algo simple, algo mucho más complejo, tres, cuatro, cinco, seis tiempos. Entonces, ahí uno va armando, de acuerdo al presupuesto, y también al gusto. Pero, si hablamos de paquetes, tenemos coffee, tenemos coffee, tenemos el primer principal. Está super paría la carta, y de todo, está para pasar todo el día, ahí comiendo, viviendo ahí, probando. Y seguimos trabajando para eso. Por ejemplo, nuestro restaurante, es un ambiente muy agradable, porque dentro del mismo restaurante, tenemos inmerso una especie de lobby, por así decirlo, donde está la chimenea, como nos siguen. Ah, para el invierno. Sobre todo que... Qué bueno eso, que tengan varios espacios, porque de repente uno llega, claro, lo que piensa uno llega a comer, por ejemplo, directamente a sentarte a la mesa, pero si de repente tú quieres conversar, hacer como una conversación previa, como el típico aperitivo que uno lo hace en la casa, que es como que... O sea, esto lo hace en otro lugar. Que va o no, se hace en otro lugar. Y después vas al lugar donde se... Donde se comer. Tenemos varios lugares donde podemos establecer el almuerzo, dependiendo del grupo, de lo que se puede hacer, de acuerdo a espacio y ocupación. Pero es entretenido, porque recorres estas dos hectáreas, haciendo distintas experiencias. ¿En cuanto al spa, cómo es? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer con el día también? Sí, es un spa útil que hable, en esta época, de martes a domingo, y en verano, de luna a luna. Normalmente atienden la semana, desde la 1, 12, hasta las 8 de la noche, y el fin de semana, y aparte 9... ¿Hay que reservar horas, me imagino? Hay que reservar, afortunadamente, tenemos un spa útil que es pequeño, que tiene una experiencia linda, en mucha madera, muchos colores ricos, nativos. Tengo un equipo de terapeutas, que... ¿Te veías que hay una piscina en el interior? un circuito de agua. Ahí va a llegar. Un equipo de terapeutas, que son de lo mejor, dentro de la quinta región, valoradas, de hecho, el spa está valorado, cuando los meten en el primer lugar, y la experiencia lo hacen las chicas. Y después tenemos el sauna, un sauna pequeño, y la zona de piscinas, que son tres piscinas, con distintas temperaturas, una que está a temperatura ambiente, la otra a 33, y la otra a 38 grados, que hace un tema cardiovascular, que también te puedes relajar, te limpia, es un ambiente que está cerrado, con una luz media, por lo tanto, te permite, después saliendo de ahí, lo que tienes que hacer, es de la de 38, meterte a la de ahí, al tiro. El regalo está bueno, con el día del papá, regalarle el papá un día de spa. Un día de spa, también, y... Sí, mira, tienes envolvimiento, tienes relajante, tienes contracturante, tenemos mix, envolvimiento de canela, chocolate... Eso es legal, pero eso vi en la historia, el tema del chocolate y la canela, y dije, ¿Cómo que quede? No, no... Quería preguntarle a Crisitu, ¿a qué se trata? ¿Son terapias? Son terapias, donde va un masaje, con un envolvimiento, de este material, que es chocolate, canela, y con otros aceites especiales, que ayudan a recuperar la piel, a limpiar la piel, a relajarte tú, entre todo este proceso, son 90 minutos, que van a estar allá adentro, siendo maltratado, por estas niñas, que son tan malas, la... Relato, otra dimensión. Sí, y otra dimensión. No, de hecho, hay olivoterapias también, entonces, hay una... En piedras calientes, que dependiendo de lo que tú vayas necesitando, y quieras lograr contigo... Luego se puede complementar, yendo al restaurante, con hoy yendo a comer... Y al final ya... y ya está en el desarrollo, ya esta semana, vamos a terminar en la implementación de una carta específica para spa. Exacto, para spa, por ejemplo, que... Mucho más saludable, por ejemplo, estamos trabajando en un tipo de ensalada Gohan, y estamos trabajando en un par de sandwich saludables, que sea algo liviano, que sea agradable, rico, que también sea apetitoso, pero que no sea excesivo, y nos echa un poco por la borda... Todo el... Toda la depuración que tuviste en el día. Por supuesto, eso es lo que buscamos. Hay una idea para todos los vegetarianos, para gente de post spa, para gente para los niños... Algo súper importante, también nosotros nos preocupamos mucho, y tenemos áreas especiales, donde servimos, y elaboramos los productos, para la gente que tiene diferentes tipos de alergias. Ah, eso es importante, sería algo... O alergia a otros productos alimentarios, tenemos una área específica, se sanitizan específicos, cuando nos avisan, y nosotros quebramos exclusivo para ellos estos productos. Ha venido evolucionando con coballos... Súper... Sí. Así, personalizado. Ah, bueno eso. Y, ¿tienen alguna oferta o algo especial, algún ítem especial para el Día del Padre? Se está armando, no la tengo acá, se está armando para el Día del Padre, de hecho vamos a armar hacia adelante, todos los días especiales que vienen, nosotros también el niño, el padre... Sí, porque vi que tuvieron promociones para el Día del Amapá, que estuvo súper bonito también, y yo dije... Fue súper simple, y la verdad que bien logrado, y felicitado al Chef acá, porque hizo algo simple, muy bien logrado, con mucho sabor. ¿Cuál fue la oferta que tuviste este día? Nosotros tuvimos un menú para el Día de la Madre, en el cual comenzaba con una entrada de un aperitivo específico, y algunos crostini, una versión de carne, otra versión con pescado, y también incluimos versiones vegetarianas, lo mismo en el caso de la entrada, ocupamos nuestro clásico, que era el carpaccio de salmón, pero hicimos una versión con zucchini, para la persona vegetariana, así mismo también tiramos un filete, por supuesto, que en el cine de la casa, pero en este caso, le pusimos una salsa de roque, que fue acompañada con un puré rústico, mezclado de puré de zapallo, como en este caso, pero con papas, entonces era un sabor distinto. Ah, bueno. Tuvimos la versión también de atún, para la gente que le gustan los peces, o como existen hoy en día, los pesetarianos también, que tenemos muchos clientes pesetarianos, una versión vegetariana, y en el caso del postre, hicimos un mousse de calabaza, bañado en una salsa de café con mango. Oh, qué buena preparación. ¿De calabaza? ¿No se hace mucho el mousse? ¿Es como novedoso? Es como el pumpkin pie, pero la versión nuestra, que es con calabaza. Qué rico, buenísimo. No, ahí queda súper bien con tu mamá. Por eso, lo pregunto, porque de repente muchas veces me pasa, que para el día de la mamá, hay muchas opciones, y para el día del papá, hay pocas, se baja como... Mira, nosotros en la experiencia, finalmente lo que hacemos es una parrilla potenciada. Sí, yo creo que ese por ahí va. Porque hemos hecho menudo, hemos jugado, nunca resulta. Pero cuando hacemos parrilla, van todos felices, pero al final, es lo que comen los papás. Sí, sí, es como que uno va a la segura con la parrilla, sí, es verdad. Sí, es verdad. Está súper bueno. Claro, aquí las preparaciones, como decimos, las estamos viendo ahí en IMAX, así que... Y bueno, y para poder agendar, lo hacen a través de la página del hotel, a través de redes sociales. ¿Cómo es que ustedes se pueden, por ejemplo, si yo quiero ir este fin de semana con mi familia, y puedo reservar una hora en específico? Hoy día estamos atentos a todas las redes sociales, por lo tanto, cualquiera de las redes sociales va a ser atendida, sino en directo en la página, que es hddr.cl, que es hotel Bosque de Reñaca, en Reduce, en en específico corto, y si no, directamente llamar al hotel y o recepción punto arroba hddr, reservas arroba hddr.cl y, como te digo, y sangrante. ¿Almuerzo se puede llegar o es con reservo o se puede igual llegar? Los almuerzos, obviamente, envía la parrilla que el consejo reservo es que estamos teniendo, bueno, más que nada para que no tengas que esperar. Claro. Y la cena sí o sí reserva. Ya, la cena sí o sí hay que reservar para que le guarden ahí una mesa y luego... Exacto. Sobre todo con el tema de los aforos. Ah, eso digo, independiente de que se cambiaran, que dicen, no, no hay un aforo restringido, pero sí tienes que guardar la distancia social entre las mesas, siempre tienes que tener la distancia social entre los comensales, más todo lo que es la cobertura en términos de alcohol gel y todo en la zona. ¿Están con pase de movilidad? Solo con pase de movilidad. Hay otro buen dato ahí. Otro buen dato sí, porque... O sea, de partida te lo exige la ley. Sí. No la ley, lo que es el paso a paso te exige que todos tengan en el interior pase de movilidad. De repente uno piensa que al aire libre, pero no. Sí, mucha gente se fía, por eso, por eso preguntaba. Nosotros directamente, para hacerlo más fácil, esto con pase de movilidad, además, es lo que te da la seguridad. Claro. Sí, en realidad, sobre todo en esos espacios que uno está sin mascarilla y que te da la seguridad y también uno ve la preocupación del local frente al contagio. Hoy día ya hemos aprendido, llevamos harto tiempo trabajando con todo esto, mucha capacitación de pulmé, por lo tanto, hemos aprendido a respetarlo, a cuidarse uno, pero entender que si cumplen las cosas básicas estás bien y eso es fundamental. Sí, porque ustedes en pandemia, ¿cómo lo pasaron ahí? ¿Cómo estuvieron en los aforos? Sufriendo, porque primero los aforos, los primeros aforos fueron súper restrictivos, la primera apertura fue solo en terraza, nada interior. después empezabas a estar adentro y adentro no era solo la distancia social, sino que era un número determinado X bajo una regla que tenía el Minsal, nada más, que no era hoy en las metros cuadrados, no, eran tantos y es más que nada porque en la primera parte no se quería que se hiciera nada. Y ahí la verdad que toda la hotelería nos la pasó bien, estuvimos nosotros, como todos, casi cerramos un par de meses la puesta de escena de nuevo es compleja, no ha sido simple y hemos tratado y creo que hemos avanzado bastante bien en todo este proceso, tanto con traer gente nueva a trabajar, que quieran trabajar, que vayan hacia donde estamos apuntando todo en calidad, en servicio, en los tiempos. No ha sido fácil la transición para ninguno, pero creo que estamos saliendo bien en general y en el caso nuestro nos ha ido bien en ese cuidado tanto de nuestra gente como de la gente que nos va a visitar. ¿Y tú, Leonardo, ¿hace cuánto tiempo ya estás trabajando en la cocina ahí? Acá yo soy, un reguito, un par de meses. Ah, llegó de onda, ya estaba antes, de acá a la zona. Yo soy de la zona, sí, y he trabajado en varios lugares conocidos y también, bueno, con un negocio familiar, pero la experiencia acá es increíble. La verdad, como lo repito, un equipo de que me siento muy orgulloso y un lugar de trabajo, la verdad, muy agradable, debo decirlo. Me siento muy cómodo trabajando. ¿Algún buen equipo? Por supuesto. En general, me refiero al equipo del hotel completo y enfocado, obviamente, en mi equipo de cocina, pero es muy agradable. ¿Alguna de la zona también? ¿Alguna de la zona también? ¿Alguna de la zona también? que tenemos con varios institutos y una universidad. Ah, qué bueno. De hecho, también estamos con la Universidad Andrés Bello, ellos tienen un área que es para intereses especiales o personas con capacidades distintas. Y nosotros somos uno, subcentro de práctica de todos los chicos. Normalmente, tenemos en cocina, menos los que tienen discapacidad por movimiento y ese tipo de cosas, que no estamos tan preparados, pero el resto, también trabajamos con ellos. De hecho, tenemos con otros chicos con alguna situación especial que están trabajando con nosotros. Somos bastante inclusivos en los exclusivos, qué bueno. Es muy bueno eso también. Es bueno y denota el buen ambiente laboral que tienen ustedes y se nota finalmente, o sea, uno como usuario lo nota inmediatamente eso en la comida, en el servicio, en todo se ve... Pero no puedes igualar. Lo que no ibas a igualar es el trato que te van a dar las personas que te atienden. Es el diferenciador. Sí, y se notaba que tienen muy, muy buenos reviews, así que estamos muy contentos de haberlos tenido acá, que hayan llegado directamente a Cerro Concepción desde Reñaca. Mucho taco, amigo. Los cálculos, hay uno de los tacos que va a venir al traíso. Sí, yo creo que los cálculos... Es lo mismo cuando uno va para allá y no calcula, dice, no, a esta hora no anda nadie, es un día martes, pero es... Te tocan dos que vayan conversando en el auto y van a la misma velocidad y no te dejan pasar y te dejan. Y cambia todos los tiempos. No, y además ahora, al menos nosotros que estamos en un sector turístico, hemos visto, de hecho ayer justamente conversamos que hemos visto que hay mucho turista nacional dándose vuelta un día lunes, un día martes, hay mucha gente... porque todavía aquí hay esa tendencia de... hay cosas que en la pandemia te cambió, ya desde la forma de comprar el turismo a la forma de definir a dónde voy a ir, qué es lo que estoy buscando y mucho en familia, si bien es cierto, quieren separarse un poco porque estuvieron mucho tiempo juntos, pero también se acostumbraron a estar juntos, ya no es experiencia de irme solo, ya no es tan buena, sino que, oye, salgamos, pero todos juntos, al final estuvimos todos juntos acá, entonces se está dando esa tendencia de grupos no tan grandes, mayormente familiares y el turismo interno que ha crecido muchísimo y la gente empezó a entender que podía tener lo mismo que salir a buscar al extranjero, a la estrada. En Chile, el turismo internacional, es importante, está yendo mucho a ver así, muchos kilómetros largos, en Costa Playa, o sea, Cerro Playa, desierto, nieve, y hay que recorrerlo y Chile es para estar en cada destino, semanas. No hay mucho turismo local de gente, por ejemplo, Valparaíso, que se va a otras zonas costeras desde la misma región o se va a la cordillera, moverte en el rango de la región, que antes no era tan así, era como te iba yo, te iba al sur, te iba al extranjero, ahora se está aprovechando el comercio interno, en realidad, eso es lo que yo me he dado mucho cuenta. Y eso ha sido muy bueno, esa conversión ha sido muy buena, nos ha ayudado a ir creciendo día a día, tratando de llegar a la normalidad lo antes posible. Sí, esperemos. para allá vamos en la área. Ahí va, de a poco vamos llegando. Sí, queremos agradecerles que nos hayan visitado, como les decía, y bueno, aquí las puertas abiertas a cualquier otra promoción, actividad que quieran discutir, las puertas abiertas del matinal para que puedan venir y dar los anuncios respectivos de cambio de cartas, eventos especiales que tengan, también veía que tenían eventos especiales desde el spa, así tenían eventos muy, muy buenos que la gente puede ir y en realidad se están súper cerca de llegar, así que se convierte un panorama el fin de semana. Hoy día llegan a Trañaca no cuesta tanto, ya está bastante más expedito en temas, seguro, además, y está señalizado, así que ya no hay mucho que perderse allá. Y ustedes igual, pues nosotros nos esperamos por allá. vamos a ir a dar una vuelta. Vamos a probar ahí Leo para ti, bueno, lo último, para invitar a la gente que vaya a comer todas estas ricas preparaciones. Quedan todos cordialmente invitados, que estaríamos todos esperando para entregar el servicio premium que nosotros tenemos en lo que es alimentación más todo lo que es el concepto completo de nuestro hotel. Nosotros que lo estamos viendo, pero de calidad, calidad, calidad. Si se supiera el olor que hay aquí en mi casa. Ahora, eso demuestra la calidad de su leo, así que como dice Leonardo, dice, vamos a estar atentos a lo que hagan, vamos a estar siempre acompañando, apoyando, porque este, como dicen ustedes, recalcar lo que es la región y el turismo regional que está creciendo. Y que se puede hacer de todo en un solo lugar, que eso es lo que uno quiere. Se puede ir tranquilo a Viña, Reñaca, después se puede ir hasta la playa un ratito, así que todo ahí conectado en la región. O sea, caminando son 10 minutos. Sí, caminando tranquilo. Si quiera que sea tanto tiempo. Y lo del bosque, eso yo creo que es el punto a favor. Está bueno ese bosque. Sí, está muy muy bueno ese bosque. Buenísimo. Así que gracias por estar aquí. Gracias a ti. Que les siga yendo muy bien desde el 91, entonces que ya están aquí acompañando. Y todavía ahí con nuevas tendencias. Reinventándose. Así que agradecemos. Y bueno, cerramos nuestro programa del día de hoy. Hoy día es día martes. Mañana nos vemos muy temprano a las 10 de la mañana. Vamos a estar con más invitados, con más emprendimientos, con más locales para conocer. Así que mañana nos vemos. Que les vaya súper bien. 3 2 3 3 4 5 5